Ok, vamos a hacer la explicación de cómo se utiliza este arma. Es un arma utilizada por los kinagüenses, por los chinos. Esto es un bastón. Policialmente se utiliza para defensa, prevención de algún cuerpo policial. Es un bastón, un tipo de manojo convertido en un chato. El manejo principal de esta herramienta es el paso de hacer el paso circular a través del movimiento de muñeca. Lo podemos hacer hacia adelante, lo podemos hacer hacia atrás. Este es un ejercicio que es básico. Se hace con las dos manos. Muy importante trabajar con ambos lados porque hacemos un trabajo de los hemisferios izquierdo y derecho. Ok, estamos acondicionando y nos convertimos en una persona ambidiestra en el manejo. Ok, otro. El trabajo de lateral del luchaco se ejecuta para hacer quites. Y este movimiento lo hacemos hacia afuera, lo hacemos hacia adentro, hacia afuera. Igualmente lo hacemos por el lado contrario. Hacia afuera, hacia adentro. Ok, lo podemos combinar. Ok, lo podemos combinar hacia afuera, golpeamos, hacia afuera, hacia adentro. Esta parte es para sujetarlo. Puede ser hacia el frente, hacia el frente, salida hacia el frente, salida hacia el frente. Sujetamos. Aquí, doble muñequeo, doble muñequeo, golpeamos, sujetamos, golpeamos, sujetamos. También lo podemos utilizar, tipo, hacia un lado y hacia el otro. Todo depende de lo que queramos atacar. Ok. Podemos utilizar hacia un lado y así podemos hacer el manejo al inverso. Cuando uno va hacia adelante, la otra va hacia atrás, a la inversa. Podemos cambiarla, pasándola, pasándola por la cadena, pasándola por la cadena. Aquí. Hacemos pasos de cadena. Es sencillo, pasa, a través de la práctica se logra este dominio. Paso en la cadena. La cadena tiene que ser, como más o menos, este ancho de la muñeca. Si es más larga, se hace más incómodo. De paso tendría que acondicionarse. Sí que puede hacer, pero tendría que ser el ancho de la palma de la mano. Lo demás es lujo. Todo lo que queramos hacer con un muchaco, como lanzarlo, sujetarlo, agarrarlo y continuar, es comiquita, película. Ok. Me da una chupeta, pasa. Ok. Sentado siempre en lo que estás haciendo. Podemos también cruzarlo. Cruzarlos. Ok. Principalmente, el luchaco solo se utiliza para hacer la defensa con la cadena y agarrar el arma. Por ejemplo, sacó la espada, vino a hacer un corte. Ok. En la espalante, esto era un trabajo de guerra. Ok. Él también podía ser así. Pasaba. El trabajo de guerra. Tenía un chaco. Ok. Y va hacia la parte de adentro. Igualmente, cuando tenemos un arma. Guarda eso. Guarda. Mauro. Espérame el palito de tronito. El tambor. Eso. Eso. Ok. Un golpeo. Eso. Buscamos. No el arma. Ok. Dale. Buscamos eso. La muñeca. Bien. Buscamos la muñeca. De modo tal, de hacer el agarre. Ok. Mira. Ok. Vamos. Igual. Arma. Pa. Soltamos. Mira. Mira lo que saca. Lo que sea que puede hacer un garrotazo. Ok. Esto es peligroso. En la calle nos utiliza para agredir. Solamente para hacer manejo, manipulación. Ok. Manipulación. Movilización. Ok. Rompimiento. Pero esto es bestial. Esto le parte la mandíbula a cualquiera. Podemos hacer una lesión. Vale. Una cosa. Causar lesión. A nivel de la rodilla. A nivel de la costilla. A nivel de la cara. Si hacemos esto. Podemos matarlo. Ok. Porque si hacemos. Potencia explosiva. Más esto que es. Sólido. Este es un cráneo que es menos. La capita mide de 3 milímetros. Al partirse esto. Está listo. Usted. Mucho cuidado. Con el trabajo. Con trabajarlo con un chaco. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias.